El orador Juan Carlos Quesada anunció la impartición del taller La Ley de Atracción Universal como parte de una serie de seminarios titulados El Secreto, mismo que tendrá lugar el próximo sábado 27 de abril. El también autor de Despertar a tu Poder Interno afirmó, respecto a la situación educativa en el Estado, que no será con marchas como se solucionarán los problemas educativos en la entidad. El comunismo, el socialismo nunca ha habido un cambio adentro, es afuera y afuera no está el cambio. Entonces las marchas no se solucionan. No, más bien crea más caos. Es que las marchas proyectan nuestra inseguridad, nuestros miedos con un supuestamente enemigo afuera. El único enemigo somos nosotros. Está nuestro poder donde yo soy el cambio, donde una persona, como le dije, la madre Teresa cambió su propia vida, vivió un propósito y automáticamente por leyes universales cambió toda una cultura, sin cambiar nada afuera. Agregó que el secreto para cambiar la sociedad es en un nuevo sistema educativo y con ello romper los obstáculos pedagógicos con los que se enfrentan maestros y gobierno estatal. Abundó que el taller se llevará a cabo en el Centro Cultural del Issste Ricardo Flores Magón en punto de las 5 de la tarde, por lo que invitó a docentes, funcionarios, empresarios y público en general, a atreverse a desarrollar facultades como la imaginación, intuición, percepción, concentración y razonamiento, mismos que permiten un crecimiento como ser humano.